Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy vamos a ver los amuletos que nos darán el día 29 de agosto Con esta temporada, con esta nueva temporada Heavy Metal, ¿vale? Por el rango que hayáis conseguido en esta temporada que estamos a día de hoy, ¿vale? Eso sí, no vamos a ver los primeros que son los más malillos, ¿vale? Cobre, bronce, plata, oro, todo lo que esté por arriba Es decir, platino, esmeralda, diamante y en este caso champiñón Sí que lo vamos a ver, ¿vale? Pero bueno, los primeros no los ha querido enseñar porque son iguales, ¿vale? Entonces, solo que no tienen animación, ¿vale? Así que bueno, estos amuletos, como digo, los tendréis el día disponibles el día 29 de agosto Aparte, obviamente, todas las cartas de presentación Y todos, en este caso, los alfa packs por el rango que hayáis conseguido en esta temporada que estamos a día de hoy, ¿vale? Así que nada, amuletos de esta, o recompensas, mejor dicho, de esta temporada Heavy Metal Aquí lo vemos, el de champiñón Oye, es como un shuriken de estos, ¿no? No sé, la verdad, animado Me gusta más el que hemos... ¡Uh! El de esmeralda está muy guapo, ¿eh? Las cosas como son El de esmeralda mola bastante, la verdad El de platino... Tío, ¿te puedes creer que me gusta más el de platino y el de esmeralda que el de champiñón, por ejemplo? Y el de diamante No sé, es como que cambia la forma Es como si fuese, lo que os digo, un shuriken, ¿no? O sea, me gusta más los anteriores que hemos tenido que estos, la verdad Es como más pequeñito y tal Bueno, tendremos que verlo en el juego, también os digo, ¿no? Pero están chulos A ver, molan, la verdad Así que bueno, dejadme aquí abajo en los comentarios ¿Cuál os van a dar a vosotros? ¿Qué os parecen? La verdad, bajo mi punto de vista Siguen sin mejorar este tipo de recompensas Este tipo de amuletos A mí no me termina de gustar mucho, la verdad Los de esta anterior temporada, como digo, la verdad Creo que me gustan más Pero bueno, todos mantienen la misma línea, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado Os voy a dejar ahora con un gameplay bastante guapo Que nos sacamos en directo en una partida bastante, bastante chula Dejad un like si os molan los amuletos Dejadme aquí abajo en los comentarios cuál es el que más os gusta Y si no os gusta ninguno, pues yo que sé Dejarme ideas, ¿no? De algo que os molaría que diesen Por, en este caso, recompensas Por llegar a X rango Obviamente, luego os darán, pues eso Lo que os he dicho, ¿no? El tema de los alfapacks Las cartas de presentación respectivas Por todos los rangos que hayáis conseguido Etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao A ver si adiós Los técnicos del server están para eso, ¿sabes? Así que nada El cambio de lesión está off Yo creo que lo van a nerfear también Antes de que salga el juego normal No, no, no tiene sentido, ¿sabes? No tiene mucho sentido, pero bueno Están pulsando por atrás Ah, no Están pulsando por atrás Ah, no Y a ese cabrón lo tengo Hostia, qué susto, cabrón Y este cabrón está súper low Ay, qué pena Está súper low, tío No sé cómo no le he matado con la gran impacto No sé cómo no le he matado con la gran impacto Lo he tenido, dejámoslo Tienen que nerfear las escopetas Sí, también, también, también Es una locura Es una locura Es una locura Pero todas en general O sea, las escopetas no tienen ningún sentido No tienen ningún sentido Me voy a poner los 4-3, chavales ¿Qué quieres que te diga? No sé si estaba jugando con 3-2 Estos últimos días Pero yo me cago en mi puta madre Las escopetas están muy... Son cambios que no tienen sentido Que se han cargado el juego, ¿sabes? O sea, se han puesto a toquetear No sabían qué poner Y han dicho Vamos a tocar esto A ver si la gente, yo qué sé ¿Sabes? Se anima o lo que sea Y ya está, ¿sabes? Pero son cambios que, ya te digo No tienen sentido Y que yo creo que incluso antes De que salgan los Tenical Day Server Los van a... Los van a... A solucionar Si no lo hacen Fallo por ellos Lo harán cuando salga Pero eso se tiene que cambiar, ¿sabes? Gracias Ignacio por el follow, tío O sea, esos son cambios Que se tienen que hacer 100% O sea, no... Porque son cosas que no tienen sentido Y que rompen el juego, ¿sabes? Eso sí, ya, eso sí Eso sí Eso sí Vamos a pensar que eso era su cabeza El mal Como el ruido que hace Ram, tío No tiene sentido tampoco Se ha ido, en serio Vaya puse A ver dónde coño va Lo tengo aquí arriba Están arriba, tío Los dos A lo mejor van por abajo Y te suben por... Por estos lados Hay uno de ellos, bro Mira Se ha comido un cepo, bro Y por eso estaba cojeando El hijo de puta Estaba chillando Estaba muriendo, bro Me cago encima Mira que bien me va a venir De puta madre Digo, si me abre el drone Eso de puta madre ¿Sabes? Si en el TDS ya usan más escopetas Que otra cosa No, no, total O sea, la gente ya Pero a ver, es normal también ¿Sabes? Te metes aquí para probar las cosas Y tal Y tal, ¿sabes? O sea Hostia, me la tendría que haber pillado Te metes aquí para probar las cosas Y tal, ¿sabes? O sea, es normal Yo me he metido en partidas Donde tanto en ataque Como en defensa Vas con... Van con escopeta todos ¿Sabes? Hasta la bela mata muchísimo A ver, sí Incluso alargas O sea, cortas antes mataba Y es que encima Tiene cañón largo, bro Es que encima Encima La escopeta de bela Tiene cañón largo, tío O sea Es que te renta más Utilizar eso Que el propio fusil De... De la... Literalmente O sea... Estoy a puta, tío Abre, abre la ventana Abre Tengo el tío de aquí Le he disparado Un centímetro Por encima de su cabeza Ah, está abajo Hostia, ¿sabes? Está abajo, tío Bueno Below the last one It's below Buenas, Agus ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? O sea, le he disparado Por encima de su cabeza Tío Un milímetro Por encima de la cabeza Del leso La primera partida Del día, amigos Literal Que si no bajas La escopeta va a ser Mira, ahora Ya que estás aquí Te lo digo Me hizo mucha gracia Porque me dijiste No, no Porque yo te dije A mí me han dicho Que las casuales 2.0 Es una puta mierda O sea, no han cambiado mucho Y me dijiste tú No, no Han cambiado una barbaridad O sea, es una locura Y luego cuando veo Las casuales 2.0 Son que... O sea, es que es una mierda ¿Sabes? O sea, lo de las casuales 2.0 Es la mayor estupidez Que he visto en mi vida Ahora Es un intento De una buena idea Pero mal hecha ¿Sabes? O sea Literalmente ¿Sabes? Pero que no tiene sentido O sea, es que Tampoco es una locura Es algo que incluso veo normal Que llegue al juego ¿Sabes? Es algo que a mí no me sorprende Yo cuando lo vi No me sorprendió Porque lo daba por hecho De que esto tarde o temprano Es que el problema de este juego Tío Es que Llevamos esperando cosas Tanto tiempo O sea, cosas que deberían De haber llegado En los primeros años del juego Las estamos recibiendo ahora Ocho años después ¿Entiendes? Entonces Eso es un gran problema De por qué la gente Pues Se ha cansado de este juego Ya, ¿sabes? Cada vez se cansa más gente De este juego Porque hay cosas tan absurdas Que deberían de estar, tío O sea, ¿cómo puede ser Que tú En la puta temporada 3 Del año 8, tío Tú pongas como opción Que el jefe de la escuadra Pueda echar a un jugador De tu escuadra De tu grupo En el menú O sea No les da vergüenza, hermano O sea En serio No te da vergüenza Ocho años después Poner una puta opción Que lo tiene Hasta un puto juego De un crío Que hace ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Son cosas Que dices, tío ¿Me lo estás diciendo en serio? Entonces a mí esto Pues tampoco No sé, está muy bien A mí me gusta Pero La idea está guay Pero ya te digo Ay Me cago encima No te da vergüenza Me pensaba que lo había matado Me pensaba que lo había matado Qué rayada Me pensaba que lo había matado